Bienvenidos al concurso de alcaldes de Parecen Noticias. Hoy ellos cuatro estarán concursando por muchos premios. Una lavadora para el primer lugar, una máquina tragamonedas para el segundo lugar y para el tercer lugar, una sofisticada máquina para rebajar. Hoy participa Bobby Velázquez, alias Bobito. Aplausos, por favor. También el señor Mo, Miguel Antonio Bernal. Muy buenas noches. Y Bosco Ballarino, mejor conocido como el gordito bailarín. Bueno, y Miguel Batista, quien estará solamente de mantequilla. Iniciamos el concurso con Bosco Ballarino. ¿Cómo estás? Me siento preparado. Me dijeron que usted va a rebajar. Pero va a ser un proceso que va a tomar de 15 a 20 años. Pero Bosco, ¿cómo piensa gobernar en la alcaldía? Junto al gobierno de Ricardo Martinelli. O sea que usted quiere el cambio. Tanto Ricardo Martinelli como yo queremos el cambio. ¿Quién es la persona más importante para usted? Ricardo Martinelli. ¿Cómo trabajaría usted los temas del transporte? Junto al gobierno de Ricardo Martinelli. Señor Bernal, lo veo un poco bravo. ¿Qué sucede? Es que él ha mencionado a Martinelli cada dos minutos. ¿Cada dos minutos? Cada diez segundos, diría yo. Porque ha mencionado a Martinelli diecisiete veces en la noche de hoy. Bueno, pero es que si no lo menciona, lo escrachan. Señor Ballarino, ¿usted está lamboneando a Martinelli? Definitivamente. ¿Solo lamboneándolo o hay algo más? Simplemente eso. Ok, una pregunta para los tres. Díganos, ¿quién es la persona más importante para ustedes? Balvin Herrera. Ricardo Martinelli. Señor Bernal, usted no tiene un candidato preferido. ¿Por quién va a votar? Por mí. Ok, ya. Vamos con otro tema. La basura. Señor Bosco, ¿qué se puede hacer con la basura? Nuestra propuesta es convertir la basura en dinero. ¿Ah, sí? ¿Te acuerdas que te debían mil dólares? Pía. Ahora, conviértelo. Señor Bobby Velázquez, ¿en dónde usted permitiría que se pudiera ensuciar? En la escuela y en tu casa. Eh, ¿en mi casa? Señor Bernal, ¿qué es la basura para usted? Roberto Velázquez. Roberto Velázquez. ¿Y por qué? Porque Roberto Velázquez es lo que llamamos cochinada. No te voy a permitir que sigas ofendiéndome. Yo no voy a andar como el señor Velázquez con el chalequito del Sinapro. Ha hecho unas acusaciones, no te las voy a permitir. Él que no pone a Balvin en las vallas porque es una cochinada. ¡Ajo! No te voy a permitir que sigas ofendiéndome como lo has hecho. ¡Ey, deja la lloradera, Bobby! Señor Bernal, ¿usted cree que Bosco saque más votos que usted? Pues yo no. Oiga, si Bosco gana como alcalde, ¿usted cuál se cortaría? El derecho. En breve regresamos con más del concurso de Parecen Noticias y veremos quiénes se ganan los premios. ¡Aplausos! Ya estamos de vuelta con el concurso de alcalde de Parecen Noticias. Ok, vamos con la parte del concurso. Yo haré una pregunta y el primero de ustedes que conteste con el timbre que tienen adelante es el ganador. Entonces, arrancamos. ¿Qué fue lo mayor que hizo Mayim Correa? Señor Bosco. La parada de Navidad. Así es. ¿Cuál es el mayor problema de nuestro país? Bernal. La seguridad. Así es. Muy bien. El siguiente. ¿Qué es lo que no le llega a la mitad de los hogares de Panamá? El agua. El agua. Ok, los dos acertaron y tienen cada uno de ustedes un punto. Ey, Bobby, ponte las pilas, que te veo mal. ¿En qué fecha se celebró el...? El 17 de septiembre de 2004. Ey, tampoco es adivinando, ¿ah? Roberto Velas, que está con el chalequito del Sinaprocco. Ni a ti ni a nadie le permitiré... Tranquilo, tranquilo. Está bien que yo sea bobo, pero no tanto. Señor Bernal, ¿qué está usted esperando? De la participación de Miguel Batista. Miguel Batista tiene todo el derecho. Mientras más candidatos se presenten... Pero si dije al inicio que Miguel Batista es mantequilla. Miguel Batista... No hay panameño de primera ni de segunda. Ok, déjeme pensarlo. La constitución en su artículo 233 establece... No, no participa. Seguimos con las preguntas. Señor Bosco, ¿cuál es el partido que más odia? El PRD. ¿El PRD? Y en ese partido, ¿qué es lo que hay? El 95% de la basura. Señor Ricardo Ballarino, no te voy a permitir que sigas ofendiéndome. Bobby, ¿a quién usted te apoya? Yo apoyo a Balbina Herrera. ¿Y usted, señor Bosco? Ricardo Martinelli. Señor Bernal, ¿por qué está bravo? Porque él que no pone a Balbina en las vallas... ...y él que ha mencionado a Martinelli 17 veces en la noche de hoy. Para finalizar esta parte, ¿qué se siente ser tan gordo? Oiga, conteste. Yo creo que la pregunta fue dirigida al empresario Bosco Ballarino. Así es, y de esta manera nos vamos con más de Parecen Noticias. En breve regresamos con el concurso de Alcaldes. Ok, esta es la parte final del concurso de Alcaldes y veremos quién será el ganador. En base a eso yo le pregunto a él. Siendo usted un emperador... Pero no le hagan caso a Juan Carlos Tapia, aquí las preguntas las hago yo. Deja de estar preguntando Sandese. ¿Cuál es el mayor problema del gobierno? A ver, Bosco. La peatonal. No, señor Bernal, a ver. El caso Murcia. Así es, aplausos. Señor Bosco, ¿para qué quiere ser usted al alcalde? Para darte la ciudad que tú te mereces. ¿Yo? ¿Para qué más? Para darte la ciudad honesta que tú te mereces. ¿Perdón? Para darte la ciudad que usted se merece. Una ciudad honesta. Ey, parece un CD rayado, ¿qué te pasa? Señor Bernal, si yo le preguntara por qué quiere ser alcalde, ¿usted qué me diría? Si me pregunta a mí, yo le contestaré lo que tengo que contestar. Muy bien. Última pregunta y esta vale cinco puntos. Si ustedes tuvieran que darle un trabajo a Martín Torrijos, ¿cuál sería? Señor Bobby, usted dijo que pondría Martín de Guachimán, pero ¿dónde dijo que lo pondría? En tu casa, en tu barrio. No. ¿Usted, señor Bosco? Junto al gobierno de Ricardo Martinelli. No. Señor Bernal, si usted le diera un trabajo a Martín Torrijos, ¿cuál sería? De todo lo que tiene que ver con la recolección de la basura y el aseo. Muy bien. Y el primer lugar es para Bernal. Y se gana un tragamonedas. ¿Qué le parece el premio, señor Bernal? ¿Para qué lo usaría? Para poder recoger donaciones de peso a peso. Bueno, este fue el debate de alcaldes de Parecen Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.